Esta última exposición que estoy haciendo la he dividido en tres motivos, podríamos decir. Lo tengo bien reflejado en la introducción de la exposición. Hay tres series, una serie azul, una serie roja y una serie negra. En cada una de las series he intentado expresar, pues más que nada, sensaciones intelectuales, inquietudes espirituales. Y bueno, todo eso unido con el hilo conductor que ha sido el oro. El oro de pan fino me interesó muchísimo. Me interesé por cómo se estaba utilizando en Japón. Y me interesó sobre todo la sensación que tiene que dar de misticismo y de algo espiritual. Pinto con óleo siempre porque creo que es mi medio más interesante para poder expresarme lo que yo quiero. Y el por qué lo he llamado diálogos, pues porque para mí pintar es una conversación conmigo misma, pero también sobre todo con la pintura. Ella y yo establecemos un diálogo. Ella me va pidiendo a medida que yo voy pintando y yo le voy dando lo que creo que tengo que dar. El momento en que yo tengo que parar y decir ya está, ese es el complicado. Y esa es la pregunta que siempre me hago, ¿ya está o tengo que seguir? Pero siempre lo dejo reposar y al día siguiente o a los dos días ella me da la respuesta. Los títulos los he puesto en japonés. A veces puede parecer una extravagancia de un artista, pero no es así. Al ser una obra abstracta, lo que no he querido ha sido influir para nada en cómo lo va a ver el espectador. Es decir, si yo pongo que eso es una montaña, pues el espectador no va a ver nada más que una montaña. Y lo que yo quiero es que se establezca el diálogo ese que hablaba antes entre la obra y el espectador. Que cada uno vea y sienta lo que quiera. Yo lo que he querido no es ornamental, sino que el oro forme parte de la propia obra. Por eso no está completamente pulido, sino que está con texturas para que se integre dentro del color. Porque lo que yo quiero es que forme parte de eso, del color, que no sea un fondo liso y sin expresión. Sé que me interesaba trabajar con tres colores diferentes y expresar casi las mismas ideas, pero con diferente color que dan una sensación totalmente diferente porque el color habla.